bueno pues amigos aquí estamos en otro vídeo más este hoy estamos por acá venimos a ver lo que es a este pues por allá está ya barriendo ya creo que hay gente un poco mejor en su casa hola amigos bendiciones saludos a todos espero que se encuentren muy bien pues aquí estamos ya, venimos a ver a Astres a ver como sigue y a ver como se siente verdad y ya me agradecemos a todos nosotros el día más de vida y pues permitir estar ya acá en nuestro trabajo verdad, laburando, haciendo los contenidos para ustedes si así es amigos, hola amigos buenos días me está Lucy también aquí todo, estamos ya visitando la Astres y ya está mejor ajá, ya está mejor porque estaba riendo, porque ayer si nos pegó un susto y ayer no lo esperábamos nosotros sí pero como uno dice que no puede ser nada, ni puede ser a fuerza pero como al contrario, al contrario también uno se aburre estar acostado sí, ahí está barriendo despacio, porque él no puede barrer la ligera ahorita también ya que ahorita alumbró el sol, ya se quema la basura ya, que ahí está bien nublada, con lluvia todavía pero está nublado todavía ajá, está nublado todavía ajá, está nublado todavía sí, está nublado, vean sí, lo miran, vean yo miro que hay sol por eso, por eso está nublado también no, nublado está ahí solo nublado está, pero gracias a dios que hay sol sí, es el sol que la nublado está ajá porque sé que el camino se está, verdad, porque es que hoy amaneció con sol ajá es que la, como están los caminos vos ajá a ver a veces los capillas no queremos nada sin paz cuando hay lluvia no entiendes y va a ser más mal, estás pariente y ni calceta carga, mira ya he visto unos que barran afuera pero cargan calceta cuando están así y ya me siento un poquito mejor y también me aburrita la costa como vi el patio, que ya se está secando también y me abarré sí, bueno y ahorita ya me siento mejor pero a la vez se va a ser mal se va a ser mal se mira feo se mira feo si uno no barra pero si yo otra vez se pega la basura ajá, pega la basura a ustedes en percha ajá pues lo que ella quiere es ver limpio el patio sí si a la vez estamos viendo el patio si uno no barra se mira todo feo todo chiquero se mira en cambio cuando uno barra ya se mira el patio bien ajá bien limpio bien limpio ni a uno le gana de estar aquí en la sociedad ajá uno quisiera ver su patio limpio diario pero ajá yo a las 5 me levantaba para barrer sí, a buena mañana está aquí ya como de estas horas se quema el sol ya a las 5 de la mañana ya para que se seque la basura ajá a las 5 de la mañana ya a las 10 ya le mete juego uno ya y hace que ahorita qué hora te notas ahorita yo me levanto media noche creo que las 10 de la mañana está ahí con las 10 de la mañana no está fresco uno ya no se no sienta no antes cuando yo estuve con mis suegras es mi hora a las 5 en punto termino de barrer empiezo a lavar de lavar empiezo voy a hacer la masa y corteo descanso un ratito y ahí empieza otro del almuerzo sí ya ahorita ya cambió todo eso como por la edad también cambió todo eso como ya no hay suegra ya no hay nada pegó la pereza a una serna yo me voy a dejar de ser así cuando iniciamos cuando iniciamos a grabar hay que dejar hacer todo más me levanto solo se va a ir a trabajar en la bananera yo me quedo haciendo todo luego jalo mi ciclo y me voy con los pato ajá cuando estaba todavía en los demás final grupos ajá en bicicleta llegaba yo el camino a la torna para ir con mi mamá era la uleira aquí están sí, el estravío no, casi no me tiro ahí porque me da miedo porque ahí como roban sí, solo uleira y caña da miedo ahí sí me tiro pero queda más cerca ahí sí me tiro ya en la uleira pero a la vez está más peligroso está peligroso está peligroso ya te sentís bien Astri? ya, ya eso es lo bueno mira te levantaste todo bien hoy sí, todo bien o sea yo ya pues de hacer un poquito ahí poquito a poquito porque lo igual así y hacer de una vez ligero tampoco después no, pues un poco a poco tolenteando sí sí pues también me dijo que no hiciera nada yo le iba a venir a ayudarme a hacerlo pero bueno para que no se atreza ni él ni yo tanto para que no se atreza ni él ni yo para que no se atreza ni él ni yo para que no aguante ella no aguante ella me cansa me ira a sentar sí ajá sí 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 es que ahorita como lo se le pasó no puede hacer mucho esfuerzo mucho esfuerzo no puede hacer mucho esfuerzo bueno es importante pero como ahí se ella no quiere ver su patio no sé si a la vez sí se ve bien feo cuando está el patio todo sucio sí usted fue aquí vaya está bien va sí, gracias a Dios ya estoy bien le cayó bien la soba sí, me cayó bien la soba y aparte de eso este en el día se me han cosido la duda me lo tomé todavía es lo que me ayudó bastante ahora también lo puede tomar va a dar una feo sí, igual lo voy a tomar el día preparó remedio en la noche entonces es lo bueno es lo bueno va a creerle ahí está pendiente también si usted se asustó ella me preguntó ¿quién? un marido se levanta en la noche a preparar remedio ¿quién no se va a asistar? más se trata del bebé ajá claro marido que cacha a uno que le prepara su remedio hay unos que aunque se está muriendo su pareja pero ella anda con el teléfono también sí sí a ver qué bueno yo lo igual me dijo yo estaba así no nada me dijo no no ya no ya no ya 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 no ya no ya no ya es poquito ya es poquito pero conmigo debe de hacer un examen un examen examen de todo adentro del estómago para ver que lo que ella le está afectando por eso como le viene de dolores también le dan remedio ahí para que se los vitamina yo tengo que decir que te lleve a hacer los examen para que se va a saber si está bien el bebé o está mal porque hay veces uno dicen que está acostado es porque ya está cuando queda hasta grandecita doña marcela yo sí yo sí yo sí he escuchado que cuando ya está acostada es porque ya está grandecita doña cuando ya están casi por nacer dicen sí sí está mucho cuidado también pues no se doyendo cuando acostada se lo puede y mas las comadronas ya saben pues mira pues de sobarle su panza y arreglarlo bien al bebé sí eso sí es nosotros la venimos a ver sí la venimos a visitar vamos a ver porque ya que Pero como ella ya se siente mejor detrás, o sea, Dios que igual va. Sí, ya que ya le dieron su descanso, pues. Sí, el descanso. Él dijo que también me quedara repesando. Sí. ¿Y yo le voy a trabajar, Elia? Sí, eso lo voy a trabajar. ¿Y Solito no te da miedo quedarte Solito aquí? No, porque... No da miedo, que hay gente que... ¿Y está a Elia con ella, pues? Cerca está la vecina, y a Dios. Y está a Elia. Y está al otro que enfrente. Si se miran mis casas, me meto para entrar y me salen muchos pasos. Pero a veces que está fresco, dan ganas de dormir un raro. Sí, no pasa nada. Como hay bastantes casas. Viera estar tirado hasta allá abajo, ahí sí. Pero no hay casas de dor, sí da miedo. Ahí sí da miedo. No hay casas ahí, yo no. No hay nada. Está bien, qué bueno que hay gente que mejor es lo importante. Sí, gracias a Dios. ¿Qué pica los patos? Me pica los hormigas. ¿Te picaron tus amigas? Mis amigas. Pues lo humedos en el día. A ti le eches a uno, la familia le pica a uno. Uno no lo puede matar. Pero más combina las amigas. Las amigas. Las amigas. ¿No te quieren esa amiga? No. Te picaron. No, yo no voy a comer porque no me quieres. Mamá, comela güey. Ajá. Mi colorado me, güey. Ajá. Ah, la verdad. Ya va a ser unos granitos. Sí. Por los roncheríos, ¿verdad? Ajá. Sí. Por eso igual a veces peligroso fue también por los hormigas, o sea, en otros animales. Y usted aquí ni tiene, ni tiene pavo, ya hay que sanjú. No, ya hay sanjú. Pero me imagino que usted pone esas cositas de... Ajá, után. Ajá, után, para matar, ¿verdad? Pero yo sí no se siente los sanjú. No, los alejan se mueren. Sí, bueno. No, sí, sí.